Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, presenta Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer minero Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión Bienvenidos Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Fabricio Villamarco Él queremos hablar de varios temas El juicio a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana liderado por el señor Tuárez Que precisamente Fabricio pidió que sea enjuiciado políticamente Pero también el día a día en la asamblea y como concejal o ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito Que está pasando en esta ciudad Fabricio, ¿cómo va el tema del juicio? ¿Es posible? ¿No es posible? Dicen que ya va más allá de la asamblea ¿Cómo entender lo que pasa con el famoso cuarto poder del Estado? Porque el quinto es el electoral ¿Qué va a pasar con esto? Qué gusto estar contigo Claudia, amigos, amigas Qué gusto poder conversar con ustedes A ver, en primer lugar es evidente que es posible llevarle a juicio político a Tuárez Está mencionado entre los funcionarios que tienen que responderle a la asamblea De acuerdo al artículo 131 de la Constitución Y lo que se tiene que buscar es si es que su conducta sea adecuado Su comportamiento, sus acciones sean adecuados A las normas que permitirían el enjuiciamiento político Entendiendo que el ordenamiento jurídico del Ecuador Implica la Constitución, las leyes, las resoluciones, etc Lo que tenemos que saber no solamente es si es que el señor Tuárez incumplió la Constitución Sino además incumplió varias leyes más Con el momento en que no fue clara la información que dio al Consejo Electoral Sobre sus antecedentes, como sacerdote, como todo lo que todo el mundo conoce Sí, es que ahí hay un par de cosas que son necesarias aclararlas Hay alguna gente que decía es que no es posible que la asamblea le lleve a juicio político Por acciones cometidas antes de que sea funcionario público Y tienen absoluta razón Pero esas acciones eran para ser funcionario público Exactamente, por lo tanto El señor Tuárez ha mentido en la información que le entregó al Consejo Nacional Electoral Que el Consejo Nacional Electoral tendrá responsabilidades, sí Pero eso es materia de otra conversación El señor Tuárez ha mentido en una declaración juramentada Por lo tanto eso se llama perjurio para el Código Integral Penal Esas son las responsabilidades que tendrá el señor Tuárez con la justicia Ahora bien, nosotros no podemos llevarle por perjuro o por mentiroso contumaz Lo que sí podemos nosotros es decir lo siguiente Hay cuatro causales para el juicio político en contra de Tuárez La primera, tiene una prohibición expresa Mira, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana Dice que no podrán ser miembros, ni ser designados, ni desempeñarse en funciones Quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía O representantes del clero ¿El señor Tuárez es el representante del clero? Sí, sí es No es representante legal, no es el arzobispo de Quito No es el obispo de la diosa No, no importa De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica Los sacerdotes son representantes de Dios y de la Santa Madre Iglesia Como ellos lo llaman Todos 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 Es igual si uno piensa en los médicos Todos hacen juramento hipocrático o hacían Sí señor Y por lo tanto todos son médicos Exactamente Aunque ejerzan o no ejerzan O aunque le hayan dicho usted no puede dictar misa sigue siendo cura Entonces, en primer lugar tiene una prohibición expresa en la ley Él no puede desempeñarse Por lo tanto, ¿quién tiene que determinar si es que incurrió en esa causa? La Asamblea La segunda El Ecuador por casi 100 años y fue parte de las casi guerras civiles que nosotros tuvimos en el Ecuador En un momento determinado se declaró como un Estado laico Tan Estado laico que en 1937 el Ecuador firma con la Santa Sede lo que se llama el Modus Vivendi Que es el acuerdo en el cual ni el Estado se mete en las cosas de la Iglesia Ni la Iglesia y sus representantes se meten en las cosas del Estado Es tan claro como el artículo 4 del Modus Vivendi Dice que los miembros de la Iglesia se abstendrán de participar en las competencias electorales propias de la política ecuatoriana Aquí quiero hacer una pregunta, pero tuvimos un asambleísta, sacerdote, el Padre Bea Sí ¿Por qué razón él sí pudo ser asambleísta y no fue objetado? Porque para este caso Entre otros casos Bueno, es que es parte de las cosas en donde sí, claro que tenía que ser objetado Como tampoco podía ser parte de la aduana el cura Flores que terminó robándose la aduana Bueno, eso es lo que nos pasa cuando metemos nosotros a la Iglesia en las cosas del Estado Pero en este caso, ¿y qué pasa con los pastores? Que ha habido algunos casos que también han sido de otras iglesias o de otros cultos A ver, ya vamos a conversar de los pastores Pero terminemos de conversar del juicio político de Carlos Tuárez Ok, entonces, el señor Tuárez tiene una prohibición legal El artículo 2 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana Que no existía en las épocas del cura que me dices que fue candidato a la Asamblea Constituyente Y que fue Asamblea, dice el padre Vega, el padre Flores, los curas No, resulta que ahí existe una prohibición expresa Porque dice que los miembros del Consejo de Participación actuarán con ética laica ¿Qué significa esto? Cuando una persona se ordena al sacerdocio Hace un voto de pobreza, castidad y obediencia No nos importa si es que el cura Tuárez cumplió su voto de pobreza Que se arregla ya con los que le dieron el camión Con los que les dieron las pólizas O con los que les dieron los departamentos No nos interesa ni tendría por qué interesarnos Si es que el cura Tuárez ha cumplido con su voto de celibato Realmente lo que debería preocuparnos es el voto de obediencia Porque, igualmente, en términos bíblicos no puede servir a dos amos El señor, mientras tenga un voto de obediencia a la Iglesia No puede tener un voto de obediencia al mandato de la ética laica Expresado en el artículo 2 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana La tercera causal por la cual el señor Tuárez será llevado a juicio político Y probablemente destituido Es que el señor Tuárez incumplió sus funciones Esto es lo que dice la Constitución Pueden ser llevados a juicio político por incumplimiento de funciones Han habido varias denuncias en contra de Tuárez, ¿verdad? Ok Tuárez es miembro del Consejo de Participación, ¿verdad? Y preside el Consejo de Participación El Consejo de Participación tiene que revisar las denuncias de los casos de corrupción, ¿verdad? Sí Entonces, ¿ha investigado el Consejo de Participación las denuncias en contra de Carlos Tuárez? No Entonces, resulta que los funcionarios públicos son responsables por acción o Por omisión Por omisión Si es que no inició el Consejo de Participación La revisión de las denuncias presentadas en contra de Tuárez Ya incumplieron la ley Y, me parece que finalmente, y este es el caso más importante que creo que tiene que topar la Asamblea Que es el problema de la probidad No se le lleva a Tuárez por haber falsificado documentos Pero si es que la Asamblea puede asumir que cualquier funcionario que miente, que estafa, que falsifica documentos para conseguir un puesto público Tiene que quedarse en el puesto público porque otra institución no cumplió sus funciones Entonces, estaríamos admitiendo que estaríamos dispuestos a ser gobernados por la cleptocracia o por el gobierno de los ladrones y los corruptos y esto no es así La Asamblea es definitivamente el juez de probidad de los funcionarios públicos Ahí se expresa con mayor transparencia el sistema de pesos y contrapesos Y estamos justificando el por qué razón puede la Asamblea llevarle al juicio al señor Tuárez ¿Qué pasa? El caso de que se lleve el juicio a cabo que va a llevarse Y cuando sí tiene una censura debe dejar su cargo No, no es que deja voluntariamente El efecto de la censura es la destitución Y la destitución implica la prohibición de ejercer cargo público por los siguientes dos años ¿Qué ocurre ahora con la propia Asamblea y el CAL que ha calificado juicios a otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿No se están mezclando? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre? A ver, pongámoslo en estos términos Hace un mes yo digo voy a seguir un juicio político a Carlos Tuárez Y el mundo entero agarre y dice no, no es posible Bueno, se les demuestra constitucional y legalmente que sí es posible Y ahora todo el mundo quiere seguirle juicios políticos a Tuárez y a otros miembros del Consejo de Participación Independientemente de eso, lo verdaderamente importante es Hagamos esta consideración ¿El Consejo de Participación Ciudadana es malo porque tiene una mayoría correyista? ¿Y va a ser bueno cuando la mayoría sea del gobierno? ¿Y va a ser mejor cuando la mayoría sea de la oposición? ¿O es que el Consejo de Participación Ciudadana como institución es una institución perversa? Y en tanto es una institución perversa y muy peligrosa Porque es de tentación de cualquier gobernante hacerse de esos poderes ¿No será mejor pensar en la eliminación de la arquitectura constitucional del Consejo de Participación Ciudadana? Pero en eso está en proceso el grupo que lideraba Julio César Trujillo Y ahora está con Pablo Dávila para hacer todos los trámites para conseguir las firmas ¿Son otros procesos? No, porque la única organización que ha presentado el pedido de calificación de la pregunta A la Corte Constitucional es el Movimiento Ahora El día de ayer la Corte Constitucional le informó al Movimiento Ahora Que se ha dado trámite a su solicitud Y tendremos que esperar más o menos los próximos 15 días Para tener una respuesta en la cual Se entregarán los formularios Es decir, se autorizará que el Consejo Nacional Electoral Entregue los formularios para la recolección de firmas Para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Es decir, hacer reforma constitucional y que deje de existir este famoso superpoder ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque la Asamblea en cambio podría pronunciarse Porque se le quiten las competencias del nombramiento de los funcionarios al Consejo de Participación Pero que siga ahí el Consejo de Participación ¿Pero sin competencias para qué sirve? Bueno, es que sí tiene competencias, pero no las han usado pues Y ahora en cambio las van a usar para torpedear todos los actos del gobierno constituido Y es lo que están haciendo No reconociendo los fallos de la Corte Constitucional Y queriendo rever los nombramientos del Consejo Transitorio Eso es otro cuento Por intentar hacer eso es que tuve que hacer un pedido de medidas cautelares El día miércoles de la semana anterior El día jueves los concedieron Y le advirtieron al Consejo de Participación Ciudadana Que no puede rever las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Presidido por el doctor Julio César Trujillo Entonces, en primer lugar se metieron en un lío penal Porque al haber violado una disposición expresa de autoridad competente Como fue la decisión de la Corte Constitucional Respecto de la intangibilidad de las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Entonces ya cayeron en la figura del desacato Así se lo conocía en el antiguo Código Penal Ahora está mencionado como desobediencia de orden válida de autoridad constituida En donde el 282 les puede imponer una sanción de entre 3 y 5 años de prisión Aparte de eso, tienen que enfrentar las responsabilidades políticas Que para eso hay entre 2 y posiblemente 3 juicios políticos Que se instauren contra las mismas personas en la Asamblea Aparte de eso, tienen que enfrentar posiblemente las responsabilidades administrativas con la Contraloría La pregunta Fabricio es, ellos están conscientes de todo lo que están arriesgándose Y poniéndose ya con todos los temas que ya deben ser responsables de sus actos y ser sancionados ¿Conocen la información? Es que el verdadero tema aquí es que el Consejo de Participación Ciudadana es cualquier cosa menos ciudadana Ese Consejo de Participación Ciudadana responde a intereses partidistas No hablemos de que responde a intereses políticos Porque todas las actividades de los seres humanos son políticas ¿No es cierto? Entonces, el verdadero problema que tienes es que esta gente responde a un lineamiento De el anterior Presidente de la República, ahora prófugo en alguna parte de Europa ¿Cuál es el objetivo entonces? Y la gran distinción y el gran debate que tiene que haber en los próximos meses Se habla de que el Presidente está, que no es posible ubicarlo Pero la cadena CNN cuando hace la investigación sobre el caso Assange que salió en estos días En revisa al Presidente Correa Entonces, ¿está ubicable o no está ubicable? ¿Dónde está el caballero? Bueno, una cosa es que tú puedas llamarle a una persona por teléfono y otra persona que tú tengas la determinación legal De su sitio habitual de su sitio habitual de residencia o de trabajo Son dos conceptos diferentes Entonces, la gran discusión para volver a este punto Es, ¿tiene que existir el Consejo de Participación? ¿O no tiene que existir el Consejo de Participación? ¿Ustedes como movimiento ahora están buscando las firmas para una consulta? No podemos todavía porque dependemos de que la Corte Constitucional nos apruebe la pregunta que se ha realizado Pero hecho lo cual, pasaremos a la recolección de firmas para la eliminación ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque vas a tener dos posiciones en tensión La Asamblea diciendo Me quedo con las competencias pero siga la institución Consejo de Participación ahí Y los ciudadanos diciendo No señor, puede quedarse con las competencias pero se elimina ese Consejo de Participación Y para esto, en los próximos días tendremos una respuesta de la Corte Ahora, aunque sea reiterativo hablar del movimiento ahora ¿Qué pasa con Fabricio Villamar y Creo? ¿Qué pasó la semana pasada? Que sobre la iniciativa de la eliminación del Impuesto Verde Que también me dijeron que no era posible, que era inconstitucional, que solamente el presidente Bueno, tocó demostrarles constitucionalmente que sí, que la Asamblea tiene la competencia necesaria Como para eliminar un proyecto de ley enviado por el presidente cuando este no ha sido debatido por la Asamblea Entonces, resulta que finalmente se eliminó Y el movimiento Creo expidió un boletín de prensa que decía Felicitamos a nuestro asambleísta Homero Castañer y al legislador Fabricio Villamar Lo cual es un ejercicio más bien de, al buen entendedor, pocas palabras Había ya tensiones con Creo, básicamente porque yo me había opuesto a que Creo haga un acuerdo con el gobierno Ese acuerdo le va a pasar factura en los próximos meses Ese es el acuerdo que, por ejemplo, no se respetó ni siquiera para las presidencias de las comisiones que querían Tampoco se respetó, por ejemplo, para el juicio político en contra de María Fernanda Espinosa Tengo mis dudas de que el gobierno vaya a dar los votos necesarios para la censura a la ministra Espinosa también de Salud Ok, entonces, eso es lo que se viene Yo me he adelantado en el tiempo a ver que estas tensiones pueden ser lesivas a un intento de candidatura presidencial En la que el movimiento Creo estaba empeñado Se lo he dicho a Guillermo Lazo No es correcto, no es conveniente Decidieron caminar esa vía Síganla, yo no tengo por qué seguirlos Haciendo un cambio de temas y viniendo al tema de Quito ¿Qué piensa el asambleísta y exconcejal Fabricio Villamar sobre que se eliminen los reinados en la ciudad? ¿Qué pasa con las fiestas? ¿Qué pasa con diciembre? ¿Qué pasa con agosto? Los villos de las ciudades Pongamos esto en perspectiva No se dice que no va a haber elección de reina de Quito Lo que se dice es que no la va a organizar el municipio Y me parece que eso también es interesante poder determinarlo como está Si los quiteños quieren seguir teniendo elección de reina de Quito Tendrán elección de reina de Quito La organicen la Fundación Patronato, la Fundación Reina de Quito La organice el banco que se ha ofrecido a respaldar esta iniciativa No importa, si los quiteños quieren van a seguirlo haciendo La alcaldía para este caso lo que ha informado es que no la van a organizar ellos Primer parámetro Segundo, las fiestas de Quito como nosotros las conocíamos Como nuestra generación las conocían No tienen por qué seguir siendo las fiestas de Quito de nuestra generación Como las fiestas de Quito no eran las fiestas de Quito de la generación de nuestros padres Y no van a ser las fiestas de Quito de nuestros hijos De nuestros hijos o de nuestros nietos Cada uno tiene su lógica propia Las prácticas culturales siempre están sujetas a lo que la voluntad del público decida Para mí hubiera sido siempre una aberración ir a un concierto de reggaetón Y me hubiera parado de cabeza diciendo eso no son las fiestas de Quito Bueno, es bastante probable que para los muchachos actuales les parezca que esa es una expresión de las festividades Y qué es lo que tiene que ser el alcalde Tratar de ser neutral Porque no se puede tratar de tener la política del gobernante La noción de cultura del gobernante O las expresiones culturales que solamente le gustan al gobernante Entonces hay que ser respetuoso Abrir el espacio para que la gente tome sus iniciativas Y que el municipio sea en esto neutral Y que pueda colaborar en las cosas que pueda colaborar Y que facilite a los ciudadanos que tengan sus festividades o sus festejos Por decirlo así, de acuerdo a los intereses de las nuevas generaciones Y lo que está primando en los diferentes sectores Y no solo de las nuevas generaciones Es que ese es el punto Yo creo que la preocupación sobre las fiestas de Quito Es una preocupación que la venimos teniendo los que vivimos en esta ciudad los últimos 10 años ¿Cómo se eliminaron los toros en Quito? Se eliminaron porque el presidente que tenía todos los poderes hizo una consulta En donde decía que los toros es un acto básicamente de la gente con plata Y por lo tanto volvió a la práctica de la contraposición entre pobres y ricos Entonces quitémosle ese espectáculo Además de una consulta popular con 10 preguntas en donde las personas se expresaron Pero muchas no leyeron los contenidos de cada una de ellas Tengo la sensación de que a Quito ahí le metieron un gol Y que la decisión sobre eso fue tomada de una manera por lo menos atropellada Respecto de lo que podía ser Yo hubiera preferido que los toros en Quito se acaben por un desarrollo de la cultura De los ecuatorianos, de los quiteños que decían Que dejen de ir Esto es todo Eso es todo Pero no ponerles una imposición Lo mismo que puede pasar por ejemplo con el tema de Reina de Quito Si el día de mañana las chicas deciden ya no quieren participar en eso Y la gente ya no apoya pues no apoyarán He visto un par de propuestas por ahí de alguien que dice No elijamos Reina sino que Elijamos a la mejor, a la mujer del año en Quito Bueno, también puede hacérselo Y hay quienes en cambio creen que las características estéticas o de juventud o etc Pueden ser un validador También están en lo suyo Nadie tiene la razón en esto Claudia Lo importante es Seamos una ciudad que respeta nada más Una ciudad que respeta y que se respeta sin isma Pues es esto Muchísimas gracias a Fabricio Villamarco Hemos hablado de varios temas El juicio al señor Tuárez del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Él ha dado todos los argumentos que validan el enjuiciamiento político Y además hemos comentado sobre su situación o la salida del bloque de Creo Y también aquello que tiene que ver con los posibles nuevos juicios A los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Lo importante lo que él señala es que el movimiento ahora que lidera Está en los trámites en la Corte Constitucional Para tener los formularios Y ir a una consulta popular Para si debe o no debe existir el famoso Consejo de Participación Son temas que vamos a estar analizándoles a lo largo de estos días Y finalizamos hablando de los temas de Quito Queremos resaltar lo que él dice Quito es una ciudad que debe respetar a sus ciudadanos Y debe respetarse a sí misma Gracias por estar con nosotros semana a semana Aquí en Enfoques Nos vemos en una semana más Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29 presentó Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones Para la comprensión de la realidad del tercer minero Enfoques Un espacio que une noticia, análisis y opinión Desala lambda Should Lo Bus Lo ¡Gracias!